Vamos a hablar con Nadine Argañara, que es director, les decía, director del IARAF y que es un experto en temas previsionales y nos puede dar algunos datos, sobre todo le quiero preguntar por los bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Nadine, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios, en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, yo veo esto que evidentemente le sirve al gobierno para licuar gasto también, ¿no? Bueno, en los primeros dos meses, fruto de la aplicación de la ley de movilidad vigente que aumenta los haberes en función de una inflación vieja, y eso hace que cuando uno tiene una inflación alta y creciente o alta, ¿no es cierto?, le van dando un aumento que es menor a la inflación del MENE que lo cobra. Claro. Entonces uno va perdiendo poder adquisitivo. Yo diría que hay dos contextos para mí relevantes, ¿no? Perdóname una cosa, simplemente para seguir el razonamiento tuyo con respecto al cálculo. Cuando la inflación está en alza, vos perdés porque siempre te dan menos que lo que fue la última inflación. Y es a la inversa cuando la inflación baja. Es decir, que el gobierno, en todo caso, aprovecha de hacer el cambio ahora para no beneficiar luego. Claro. Si el gobierno hace un cambio ahora, ¿no es cierto?, congelando de alguna manera el haber en términos reales, en algún momento, supongamos el haber de marzo, de esa manera, ¿no es cierto?, no va a tener un incremento del haber posterior cuando la inflación, en la medida que siga descendiendo, degenere, ¿no es cierto?, un aumento real del haber. Claro. Bueno, te interrumpí, vos tenías algo por decir. Sí, lo primero es el contexto, para mí es relevante, ¿no?, porque no estamos hablando de una situación puntual de este año, sino que estamos hablando de una pérdida permanente del poder adquisitivo de los jubilados en los últimos seis años. Yo vengo siguiendo el tema con ciertos análisis por ahí creativos para mostrar el impacto, y bueno, yo con ese análisis calculo cuántas jubilaciones o haberes han perdido los jubilados en los últimos seis años y es una caída sustancial. Por ejemplo, un jubilado con la mínima que cobró bonos perdió en seis años 9,4 haberes. 9,4 haberes de 72 que cobró, o sea, mucho. Y un jubilado que no cobra bonos perdió 13,7 haberes. O sea, que perdió un poco más de un año de haberes en seis años. O sea, se llega a esta situación de hoy con ese contexto. Para mí no es indiferente el contexto previo. ¿Qué pasa? Arranca el 24, con la inflación que ya todos conocemos, conocemos, y en el primer trimestre del 24, incluyendo la suba de este mes de marzo, que es del orden del 27%, tanto en el haber como en el bono por el que lo cobra, con eso, un jubilado con la mínima va a terminar, digamos, perdiendo en el trimestre un 28% por adquisitivo respecto al primer trimestre del año pasado. Y un jubilado que no cobra bonos va a terminar este trimestre perdiendo un 42% de poder adquisitivo. O sea, a una caída muy grande que se viene dando en seis años, se le suma una caída muy, muy grande en el primer trimestre del año. Entonces, para mí es importante esto, porque es de la manera en que llegan los jubilados a esta discusión de una nueva regla de movilidad. Nadine, evidentemente el gobierno lo quiere arreglar, pero este agujero es imposible de tapar. Claro, ¿qué pasa, digamos, si, según mis análisis, si el gobierno otorgase en abril un aumento, un 10% que yo le llamo plus de compensación, ¿no es cierto?, un 10% de compensación por el primer trimestre, y a eso le sumara, ¿no es cierto?, la inflación de febrero, que va a ser la que se va a conocer en abril, del 13,2%, estamos en el orden del 25,4% si uno lo hace de manera acumulada el cálculo, ¿sí?, para redondear un 25. Y ese aumento se da sobre el bono y sobre el haber, aún con ese aumento, y teniendo en cuenta una inflación decreciente en el resto del año, el jubilado con la mínima terminaría 20-24 perdiendo un 10% de poder adquisitivo. Perdón, ¿10% más? No, no, perdería contra el 23. Ah, está bien. Claro, perdería, o sea, sería su séptimo año de perder el poder adquisitivo. Exacto, le sumás 10%. Le sumamos un 10% a lo que ya viene perdiendo. Y un jubilado que no cobra bonos perdería el 24% del poder adquisitivo. Entonces, es significativo el impacto sobre el poder adquisitivo de los jubilados durante este 20-24. Yo hice una simulación para encontrar cuál es el aumento del plus ese que habría que dar en abril para que el jubilado con la mínima quede en el 24 igual que en el 23. O sea, que no pierda en el 24. Y en ese caso el plus me da 25. O sea, que tendría que dar un 25 más un 13,2% de inflación de febrero, pero eso da un 41,5%. Con ese incremento, el jubilado con la mínima, obviamente, suponiendo que ese incremento va también sobre el bono, terminaría igual. Pero en ese caso, el jubilado que no cobra bonos, terminaría inclusive perdiendo un 16% del poder adquisitivo. O sea, lo primero que esto marca es que la pérdida es muy significativa. Por ende, si uno quiere evitar la pérdida o compensarla, el esfuerzo que tiene que hacer es muy grande del lado del Estado. Digamos, si el Estado diese un plus del 10%, que entiendo que es lo que estaría, digamos, en el proyecto enviado, según mis cálculos, el gobierno podría disminuir el ratio del gasto de jubilaciones respecto al Producto Interno Bruto en medio punto del producto. ¿Sí? Medio punto del producto. En medio punto del producto sería el 10% de todo el esfuerzo fiscal que hay que hacer para eliminar el déficit. Nadine, cuando vos decís que los jubilados de la mínima le haces el cálculo incluyendo el bono. ¿El bono qué tomás? ¿Un solo mes? ¿Más de un mes todo el año? No, no, no. No, el bono ya ha incorporado como un ingreso, ¿no es cierto? No, no, el bono ya ha tomado como un ingreso y todo aplicado sobre el bono y el haber. Sí, sí, sí. Si el ajuste no se hace sobre el bono, obviamente la pérdida es mucho mayor a la que mencioné. Claro, claro. Si el 10% se hace solamente sobre el haber y no sobre el bono, el jubilado con la mínima que cobra bono no va a perder el 10% en el año, sino que va a perder más del 10%. Sí, entendido. Nadine, yendo al bono, muchos de los que cobran la mínima han llegado allí debido a moratorias. Esto parece injusto con respecto a los jubilados que han aportado 30, 40 años. ¿En algún momento te parece que esto habría que revisarlo? Sí, yo creo que, de hecho, me parece muy importante que en el Pacto de Mayo esté incluido una reforma previsional como uno de los 10 puntos. Esto es algo que permanentemente se plantea, se dice. Yo creo que una reforma previsional tiene que estar incorporada dentro de una reforma económica y fiscal integral de Argentina. Entiendo que sí, que todo tiene que, por supuesto, respetando derechos adquiridos y todo lo demás, tiene que ser una cuestión mínimamente equitativa, ¿no? Porque para qué jubilado que aportó un montón de años de su vida estar perdiendo lo que está perdiendo y con alta probabilidad de seguir perdiendo, ¿en qué momento va...? Porque pensemos en algo, ¿no es cierto? Si de ahora en más a los jubilados se les otorga la inflación básicamente de los dos meses previos, ¿no? Para redondear, de alguna manera ese haber jubilatorio va a quedar constante en términos reales, va a tener el mismo poder adquisitivo. ¿Se entiende? O sea, las posibilidades que eso se recupere después, que se recupere parte de lo perdido, va a tener que ver con una reforma integral o alguna otra cuestión, ¿no es cierto?, que implique que esos jubilados que aportaron tengan, ¿no es cierto?, un incremento que no va a ser un incremento sino que va a ser una compensación de parte de lo perdido en los últimos años. Es muy complejo el tema, la realidad es muy significativa, diríamos, la realidad negativa que hoy atraviesan los jubilados que, digamos, yo di estos números, los números son fríos, pero detrás de esto hay una realidad, ¿no es cierto?, de cada persona y son muy grandes las tareas del poder adquisitivo. Sí, por eso, digo, haber perdido en seis años entre 9,4 haberes y 13,7 los que ganan más es verdaderamente un golpe para el bolsillo porque evidentemente el poder adquisitivo se ha caído y cómo. Nadine, de todo esto que vos estás contando, los legisladores ¿tienen referencias o te parece que en general los legisladores dicen, bueno, es un sector que está de paso, digamos, no quiero usar palabras que después generen problemas, pero vos sabés que al jubilado se lo destrata porque obviamente se va a morir pronto. No tengo, la verdad que no tengo conocimiento de la cuestión del Congreso, no tengo ningún conocimiento, no sé cuál es la posición, cuál será la posición, pero bueno, creo que eso va a quedar ahora, va a quedar claro, ¿no es cierto?, cuando el Congreso tenga que discutir este nuevo proyecto de ley. Mi pregunta era, ¿no deberían conocer estos números? Y totalmente, claro, totalmente, deberían tener totalmente clara la realidad, porque estos son números, o sea, acá lo único que podemos, entre esto que yo mencionaba y otro análisis, bueno, la única diferencia es la inflación que proyectas para adelante, en lo único puede haber diferencias, pero no podés tener diferencias en el cálculo, el cálculo va a ser siempre el mismo, entonces, creo que son cuestiones básicas que los legisladores deberían tener, por eso no puedo opinar si la tienen o no la tienen, pero sí que todos los legisladores deberían tener claro lo que está pasando de manera concreta con los haberes, porque no es algo opinable, sino que son números concretos y una realidad concreta del poder adquisitivo de los jubilados en este momento. Nadine, gracias por todo el testimonio, por haber compartido tus números con nosotros y la audiencia, y en cualquier momento volvemos a tomar contacto, muy amable. Un gusto hablar con vos, que tengas buen día, hasta luego. Lo mismo, Nadine Argañarás, que es director del IARAF con sus números sobre las pérdidas significativas de los jubilados durante los últimos seis años.